En un informe especial, hacemos un enlace con Carlos Raudales, Maradiaga, se han reportado en la capital de la república, al menos tres personas muertas en distintos sucesos. Carlos, usted tiene un resumen completo a esta hora. En un informe especial. Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable, como habla Televisión Digital a esta hora de la noche. Le ofrecemos un rápido resumen de los hechos más importantes que se han registrado en el campo policial hasta esta hora de la noche. Nuestro horario de responsabilidad, desde las cinco de la tarde hasta las cinco de la mañana a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Informamos que en el sector tres de la colonia Nueva Capital se ha reportado la muerte de una persona, de un joven que ha sido encontrado sin vida al interior de una vivienda abandonada. Esto repetimos en el sector tres de la colonia Nueva Capital. Las autoridades, luego que recibieron la alerta a través del 911, que un joven se encontraba muerto al interior de una vivienda abandonada, llegaron hasta este sector y tras confirmar la información, coordinaron el trabajo con las autoridades del Centro Médico Forense Capitalino y también con agentes de la DPI. De igual forma, los miembros de la Policía Militar del Orden Público se encontraban en la escena resguardando el área donde habían también varios vecinos del sector mirando de cerca lo que estaba ocurriendo. Esto ha ocurrido, o se ha registrado este hallazgo, al interior de una vivienda abandonada en el sector tres de la colonia Nueva Capital. Hasta este momento, los vecinos de la zona han identificado a la ahora fallecido con el supuesto nombre de Enrique Castillo. Enrique Castillo, de unos 17 a 18 años aproximadamente, de acuerdo a la información que se nos ha proporcionado. También hemos tratado de hablar con equipos de investigación para conocer algunos tipos de causas de muerte. Nos han informado que él no presenta orificios de arma de fuego, tampoco herida por arma blanca, pero sí tenía sangre en la parte de su boca, según la información que se nos ha dado a conocer. En otro orden de informaciones, también reportábamos más temprano sobre la muerte de una persona al interior de un vehículo tipo taxi. Esto en la salida al norte, a la altura de la colonia Alcarrizal, en Comayahuela, donde al interior de un vehículo tipo taxi quedó el cuerpo de una persona. Hasta este momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de él mismo. Según lo que se ha conocido por parte de los equipos de investigación del estado, desconocidos a bordo de un vehículo tipo turismo, interceptaron al conductor de este vehículo taxi. Luego de encañonarlo, se dirigieron hacia el acompañante y le comenzaron a disparar en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata. Esto se ha registrado en el sector de la colonia Alcarrizal, justamente por la salida al norte de la capital de la república. Estamos a la espera de conocer en los próximos minutos la identidad del fallecido, porque ese dato todavía no ha sido proporcionado por los equipos de medicina forense. También, otro hecho que se ha reportado en la capital de la república ha sido en la calle principal de la colonia Travesía, donde un joven ha sido interceptado por sospechosos. Le comenzaron a disparar en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata. Las autoridades, luego que recibieron la alerta de un tiroteo de una balacera en la calle principal del sector de la travesía, alertaron a través del 911, varios equipos de seguridad llegaron hasta este lugar y lamentablemente ya encontraron a esta persona muerta. Las autoridades, hasta este momento, de manera preliminar, lo han identificado como Jaime Peña Velázquez, Jaime Peña Velázquez, de unos 32 años, según la información que se nos ha dado a conocer. Este hecho, repetimos, se ha registrado en la calle principal de la colonia La Travesía, aquí en la capital de la república, cuando desconocidos han interceptado a esta persona. No se sabe por qué motivos le comenzaron a disparar en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata. Este es, en resumen, los hechos policiales que se han registrado en la capital de la república, por lo tanto, equipos de medicina forense, a esta hora de la noche, todavía continúan desplazándose a varias de estas escenas para realizar los trabajos de reconocimiento. Y el posterior levantamiento de los cadáveres. Con este contacto, con este reporte, regreso con ustedes hasta el estudio principal.